¿Qué tal? ¿Cómo están? Le abrimos la ventana a esta transmisión de un partido amistoso internacional, pero creo Mario siempre con la posibilidad de ver algo en juego. ¿Qué tiene cada uno para dejar en la cancha? Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Y el partido de esta jornada nos levanta de emoción porque se viene la selección nacional argentina frente a Chile en duelo de titanes. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. Se nos acaba de escapar, Marito. ¿Qué? El señor del café, ese no fue y no le pediste nada. ¡Café! Le guste, ¿no? Este equipo hoy va a priorizar el aspecto defensivo. Eso es lo que veremos. Se van a juntar atrás. Si pueden, van a armar una muralla y que nadie se acerque. Ha tocado la albicelente, se pone en marcha el partido. Alexis Sánchez. Díbala. Messi. ¡Ese es Leo Messi! Entra bien, pero no se queda con la pelota. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle, defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible. Es que parece, se ha dicho todo, hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tienen que decir dónde tienen que jugar, porque es que ocupa cualquier plazo de campo. Por la derecha, por el centro. ¿A qué conecte la lana? No puedo decir, este muchacho lo acaba de dar mejor que de este importante y de que va. Impresionante lo que ha descondicionado. ¿Te parece, Fernando, que esto no está terminando? No, no está terminando. Los visitantes llegarán seguramente más cerca del modelo del equipo visitante que ningún otro equipo que haya llegado a esta cancha. Austeros, defensivos, muy ordenados, eso sí, que prefieren que el contrario tenga la responsabilidad y el protagonismo para después castigarlo con contragolpes rápidos. Leandro Paredes. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puedo decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. César Pinares. Ahí se viene y se se anima, no clava. Vidal. Gromposi puede ser. Arturito Vidal. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y la pelota, ¿a quién le queda? Alexis Sánchez. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Esa pelota ha salido en lateral. Gary Medel. Charles Aránguiz. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se le fue la boncha. Bárbaro en el anticipo. Fabián Orillana. La maneja Alexis Sánchez. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Leandro Paredes. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Rodrigo de Paul. Perdieron la pelota. Se logra meter por la banda Buena intervención del arquero Fernando, decirle a estos jugadores Que no es la medianoche Estamos en la hora del partido Esto sigue dormido y el espectáculo es Terriblemente malo Han retrocedido muchos metros Están casi que gretando para que les ataquen Marcos Acuña Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota El silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte De este amistoso, igualados y sin gozo Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo No consigue robar el balón y será lateral Charles Aranguiz Kun Agüero Lionel Andrés Messí La tiene Kun Ha llegado bien al oscuro del contrario Arturito Vidal Van por afuera Buena pelota para Alexis Vidal Alfonso Paró Han regalado la posesión Con ella, Paulo Dybala Esto puede terminar en gol Marcos Acuña Leandro Paredes Cuidado que puede terminar en gol Esa pelota es buena Cuidado Si fuera repartidor de pizza Las llevarían todas antes de los 15 minutos Ahí van las pelotas en el área Y ha pegado horrible al balón Se viene cambio en la selección argentina Que continúe, dice el árbitro de los argentinos Sarabia Giovanni Lochinzo Ha sido una de luz Tomoro Luguso Gran punto atrás La joya El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Turno de mover el banco En el seleccionado argentino Marcos Acuña Por ahí está bueno para meter el cintro Gol Paz Y puede ser Gigantezco en este portero Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado